¡Buenas, buenas! Pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te voy a traer un tutorial para aquellas personas que sufren de lo que son llamadas de publicidad, de llamadas de gente que extraña, que tal vez ni conoces, de esas personas que te marcan por Whatsapp y luego te escriben un mensaje de que hola, te estamos contratando personas y tal, todas esas cosas, ¿no? Voy y te voy a enseñar cómo bloquear ese tipo de llamadas para que esto ya no te vuelva a suceder. Esta es una opción que ha incluido Whatsapp, está en las últimas versiones y si tú tienes alguna versión antigua, simplemente entra a tu tienda de aplicaciones y actualízala, ¿no? Aquí buscas Whatsapp, vas a la tienda y actualizas. Vamos a entrar aquí a Whatsapp para enseñarte cómo es este proceso, ¿no? Bueno, estando dentro de la aplicación lo que tenemos que hacer es irnos a los tres puntitos que tenemos aquí arriba, después de esto irnos a la parte donde dice ajustes, aquí buscamos la opción donde dice privacidad, por ejemplo, aquí está, y vamos a buscar lo siguiente, llamadas, sí, la opción que dice llamadas, ok. Como ven aquí, yo tengo aquí abajo una opción que se llama contactos bloqueados, o sí, contactos bloqueados, que son todas las llamadas que me han llegado, bloqueas el contacto, pero este tipo de personas buscan otro número, te vuelven a marcar y el proceso se vuelve a repetir una y otra y otra vez. Pero con esta opción que dice llamadas, vamos a entrar a ver lo que dice por consiguiente, ¿no? Silenciar las llamadas, sí, las llamadas de números desconocidos, se silenciarán las llamadas de números desconocidos, pero se seguirán mostrando en la pestaña de llamadas y en tus notificaciones, ¿no? Al momento de activarla, si una persona que tú no tienes el número registrado te llama, no te va a aparecer, o sea, no va a sonar tu teléfono, este, esto en cuestión si te llaman por Whatsapp. Si te llaman por teléfono, ahí sí no hay nada que hacer, pero este tipo de personas lo que suele hacer es llamar por Whatsapp, ya que aquí no hay costos o comisiones de llamadas a larga distancia, comisiones de una llamada internacional, algo así por el estilo, ¿no? Ya que este tipo de países que llaman son de India, de países así donde hay mucho como hackeo. Y bueno, pues prácticamente con esta opción que está disponible en Whatsapp, vas a poder bloquear todas las llamadas de números desconocidos dentro de Whatsapp. Ya si te llegan llamadas pues de tu número telefónico, aquí sí tienes que ir bloqueando uno por uno, pero de Whatsapp, ahí está. Y bueno, pues este video espero te haya gustado, te haya servido, nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.